A puñetazos y golpes han terminado animalistas y vecinos. Este ha sido uno de los momentos más tensos de la mañana, pero el día ha comenzado así. Pocos minutos antes de que el torneo comenzase, los activistas han salido de su anonimato y han formado esta enorme cadena humana. ¿Qué pretendemos? Parar un crimen, parar un crimen. Esto es una barbaridad, esto es una barbaridad impropia de este siglo. Alrededor de 400 personas se han desplazado desde distintos puntos de España, provocando la furia de los asistentes al Toro de la Vega. Porque los taurinos venimos aquí a disfrutar y no aguantar hasta gente que viene aquí sola a entorpecer la fiesta. Que nos dejen un poco en paz porque nosotros no nos metemos con ellos. Vienen aquí a increpar a 40.000 personas y nosotros no hacemos nada. La tensión ha sido máxima, con continuos cruces de insultos, acusaciones y amenazas. Han volado piedras y palos. Este joven ha terminado con una enorme brecha en la cabeza. Y continuamente intentaban impedir que nuestras cámaras grabaran. La sorpresa ha llegado cuando a pesar de que la Guardia Civil no había desalojado a los antitaurinos, han soltado a rompesuelas por tordesillas. Estando incluso este joven encadenado a una señal. Han soltado el toro y me han dejado encadenado. Me podían haber matado a mí y a mis compañeros. Esto es un intento de asesinato. Aseguran que han temido por su vida porque algunos vecinos no les dejaban resguardarse del toro en las talanqueras. Con eso algunos han terminado liberando tanta tensión así, llorando desconsoladamente en mitad del recorrido.